Buenas tardes, Arachaldeón. Antes de nada agradeceros a todos por venir aquí en un día tan especial. Muchos ya sois amigos, familia y bueno, que hay gente que no conozco, por lo que bueno, vamos a presentar dos cosas hoy. Una editorial y su primer libro. La editorial se llama Agalir Ediciones y nace fruto de que un día Agurcane me comenta que tiene una serie de poemas que ha escrito y que quiere hacer una colección de ellos, una selección y hacer una carpeta para entregar a los amigos. Entonces yo, que ya había leído muchos de esos poemas, pues le dije que no podía hacer eso, que no podía hacer una selección, meter una carpeta y dar a los amigos porque esos poemas tenían mucha vida y mucha calidad. Entonces bueno, la convencí para que todo eso también lo presentáramos, pero en un libro. En un libro que se titula Sentimientos de cristal, que es un libro, bueno, que tiene muchas cosas especiales de todo lo que nos engloba a nosotros y que, bueno, pues que esa es la razón por la que nace Agalir, Agalir Ediciones. Agalir Ediciones es una editorial para publicar ese libro porque nos dimos cuenta que siendo un libro tan especial, que hablaba de cosas que tanto nos importaban, no encontrábamos la editorial que, bueno, pues que pudiera cuidar ese producto como nosotros queríamos. Entonces, bueno, pues Agustán se animó y dijo, pues si hemos tenido narices para presentar, para hacer un libro, tenemos narices para crear una editorial. Entonces creó la editorial y esa editorial que nace hoy y que presenta este libro, bueno, creo que es algo que se sale un poco de lo normal porque es una editorial cuyas, bueno, leyes o reglas serían dar, ya que no se puede competir con editoriales ya grandes que tienen sus autores y, bueno, y una distribución ya al uso, Agustán lo que pensaba era que si nosotros hemos necesitado de crear una editorial para que este libro pueda ver la luz, habrá mucha gente que también quiera presentar su libro que seguramente, pues de alguna manera no recogerá todos los apoyos o todo el tratamiento que le deberían de dar a su libro y entonces, pues nosotros lo que Agustán y yo pensábamos era que Agustán tenía que crear algo que fuera que diera ese punto diferente ese punto diferente a lo normal y yo creo que ese es el gran valer de esta editorial en la que yo, pues bueno, he colaborado con Agustán haciendo los diseños y la maquetación a la que estoy muy agradecido de que me haya metido en toda esta historia porque gracias a eso, bueno, pues hemos descubierto muchas cosas que hemos querido meter en el libro los sentimientos de cristal, pues bueno, para contaros de qué va este libro se me ha ocurrido poner un ejemplo imaginaos un niño se rompe una pierna todos íbamos a correr a socorrerle a ayudarle a escallolarlo a llevarlo al hospital imaginaos el mismo niño que en vez de que se rompa una pierna su padre, su madre un amigo íntimo le dice que no le quiere, que no le quiere ver más que se largue de su lado ¿cuántos de nosotros haríamos lo mismo que hemos hecho con el niño que se ha fracturado la pierna? ¿cuántos pensaríamos que ese niño tiene un problema y que de alguna manera hay que solucionárselo, hay que cuidarle? ni la mitad es decir se le da un trato diferente a las personas que tienen un problema físico evidente que se ve de la gente de la gente que puede tener un problema emocional pero que siempre escondemos que nunca dejamos salir a la vista pues porque siempre se ha dicho que la gente que enseña sus sentimientos son personas débiles son personas que no que no que no llegan no parece que puedan con la vida en general con la vida normal y bueno pues imaginaos ahora que ese niño que su padre o su madre o que el que sea le ha dicho que no le quiere ve a un montón de niños que están riéndose y que están jugando a fútbol ese niño que es lo que piensa que eso solo le pasa a él que a los demás no les ocurre esos sentimientos que a él le acaban de nacer esas emociones que pueden ser buenas o malas pero que le le ocupan la cabeza en este momento no las tiene nadie más solo le ocurre a él y es mentira porque por mucho que los niños otros niños se rían o otras personas vayamos por la calle felices a todos nos pasan cosas parecidas porque los sentimientos quieras que no sean las personalidades que sean también son parecidos y a la vez sucede que ese niño que de alguna manera se siente solo y que encima tiene un problema emocional que no enseña a nadie es que Sentimientos de Cristal lo que trata es de que nos hemos dado cuenta en estos tres años de amistad que tenemos que por un lado todos tenemos más o menos los mismos sentimientos nos deberíamos de enfrentar a esos sentimientos a sentir esos sentimientos de la misma manera pero no lo hacemos porque todo lo guardamos en un cajón lo metemos en ese cajón y no lo sacamos no sea que alguno piense o pueda llegar a mí de una manera diferente y a la vez hacemos que una persona con una enfermedad física nos dé como más pena nos remueva más que una persona que tiene un problema pues emocional existe esa gran diferencia que a usted y yo nos hemos dado cuenta pues eso en estos tres años sentimientos de cristal habla de todo eso es un resumen de todo eso de las vivencias que hemos pasado y de todas esas cosas que nos hemos ido dando cuenta y bueno pues ya te dejo a ti a usted que eres la autora del libro que al final me ha salido muy bueno que al final me ha dicho todo a mi parte no pues es un poco lo que dice Iñaki ¿no? sentimientos de cristal el título nace de uno de los poemas que hago un poquito haciendo ese paralelismo entre enfermedades como puede ser la de Iñaki y los sentimientos ¿no? la fragilidad de algo físico y la fragilidad de algo emocional y me voy dando cuenta pues eso que lo emocional es más frágil incluso y menos curable o le hacemos menos caso que a todo lo que es a todo lo que es físico entonces bueno hago un poema que lo titulo Sentimientos de cristal y es el que toma título el libro y el libro va pues nada simplemente son reflexiones poemas no sé momentos íntimos o especiales que vemos yo creo que cada uno pero que normalmente como dice Iñaki estamos reprimidos porque desde pequeños se nos dice que no hay que llorar que no hay que sentir no hay que sentir lo malo solamente hay que sentir lo bueno ¿no? cuando lo que creemos es que lo que realmente nos crece como personas es el superar conflictos el verlos de frente el hacerles frente y asimilarlos pues como mejor podamos llevarlo y bueno así nace un poquito la idea del libro por recopilar unos poemas como título empezamos a poner este poema y a crear ya un proyecto en vez de un libro sobre todas las reflexiones que habíamos hecho en este sentido Iñaki y yo y bueno pensamos que también Iñaki tiene un dicho siempre que dice que cree que todas las personas en este mundo que tienen algo de suerte que deberían de repartir la suerte con el resto de la gente y pensamos que bueno pues ya que nos metíamos en todo esto que sería una buena idea de si tenemos suerte y va todo bien pues también compartirlo a nivel social con alguien y pensábamos pues bueno parte hacerlo hacemos la editorial solidaria y dar algo a alguien una casualidad hizo que Iñaki conociese de pasada a Lucas y lo primero que pensamos fue en él un niño y encima con la misma enfermedad que Iñaki pues creíamos que era como cerrar un poquito todo este proyecto que no está cerrado porque sigue creciendo pero bueno porque hay muchas aportaciones de todos y cada uno que estáis por aquí que nos vais animando y bueno es un poquito lo que es el libro hemos tenido de gente que lo ha comprado pues bastantes comentarios muy bonitos que nos han llegado por lo cual yo me doy ya por súper satisfecha con que 3, 4 o 10 personas se hayan sentido identificado de alguna manera incluso les haya podido ayudar y bueno todo el tema de diseño y de maquetación lo ha hecho como ha dicho Iñaki que él dice que está agradecido hombre la agradecida soy yo que me lo ha hecho todo por la cara y bueno luego el libro para nosotros es muy sentimental por muchos motivos los poemas son míos ha escrito también Iñaki ha escrito Iker ha hecho un poema una guriza y cuando no sabíamos qué diseño poner entre bueno debatirnos entre varias historias de repente me di cuenta que tengo un cuñado que se murió muy joven dejando un montón de dibujos muy bonitos y que bueno que era lo ideal y es de hecho la portada del libro y todos los dibujos que vienen dentro son de Javier Velázquez de la cuñada y bueno ya veréis que aunque están en blanco y negro por dentro son unos dibujos que merecían ser expuestos de alguna manera luego hay algún dibujo de cuando mi hijo era pequeño de las sobrinas de Iñaki y bueno pues todo lo que hay en el libro no sé si lo hemos llegado a transmitir pero lo hemos puesto porque hemos querido y porque para nosotros es sentimentalmente muy importante y bueno nos gustaría que todo esto la gente lo podría recibir cuando lee el libro y bueno pues no sé del libro poco más que si lo leéis que os guste y que bueno que quería decir que bueno en el libro hemos reunido una serie de colaboradores entre los que está Xaviana Moriza que ya he hecho a Gurtane está Kepa Junquera que nos ha cedido una partitura especial la primera que él hizo a mano para usarla luego en un método de aprendizaje de Tukitisha está imágenes de Félix Rodríguez de la Fuente que para mí fue mi primer maestro el que me enseñó un poco pues a sacar un poco las emociones y los sentimientos que a mí me ha costado mucho y me sigue costando mucho porque el hecho de que una persona parezca que habla mucho o que se ríe mucho no significa que uno sea abierto cuesta muchísimo el hecho de poder abrirte a los demás de poder decir lo que uno quiere de una manera pues eso que no te importe mucho y sobre todo desde dentro tenemos también pues colaboraciones pues mira pues por ejemplo de Caja Laboral que colaboró con nosotros pues de manera sorprendente para nosotros porque claro que una entidad financiera de repente a día de hoy pues apueste por un libro como este que encima de poesía que ya sabemos todos que la poesía no es lo más vendible pues bueno pues también nos ilusionó el de ella que también pues ha hecho nos ha seguido y nos ha dado un apoyo pues impresionante que Pajón Quera y Inferno Cospoa que nos ha cedido cualquier canción que nosotros queramos para acompañar nuestro proyecto AGSIB que nos ha grabado vamos de todas las maneras posibles y nos ha apoyado pues de mil maneras y luego pues el Caceiruña que nos ha cedido el local para que hoy podamos estar aquí y Daga una clínica estética que también vende el libro y que nos ha apoyado pero vamos desde el principio porque una cosa que sí que quiero dejar claro es que todas las personas que nos han apoyado que se han acercado al proyecto no solamente se han acercado sino que en el momento que les empezabas a contar la historia ellos mismos te empezaban a dar su parecer a aportar no solamente te decían ah vale vale muy bien muy bien pues ahora tira para adelante no no uno te empezaba a decir y por qué no le llamas a este y otro te decía y por qué no hacéis no sé qué parte en el libro entonces pues bueno a todas esas personas pues también agradecerles pero vamos desde el fondo de mi corazón igual que a todos vosotros que habéis venido a mi familia a la familia de 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 Alberto a la familia de de Agurchane bueno a todos muy especialmente quiero agradecer a Alberto y a Ibai pues por toda la ayuda que nos han dado estos días bueno estos días y los tres años que llevamos y papelería y papelería y papelería que fijaos lo que ha hecho fijaos lo que ha hecho que nos hemos quedado que hemos venido ya a las 10 de la mañana y había tres personas ya haciendo y montando toda la historia todo esto está escrito a mano y son partes del libro de poemas del libro y solamente y solamente con contarles la historia no ha habido nada más bueno qué decir de de Totip de Inigo bueno de Bea de es que se empieza a hablar vamos que a todos muchísimas gracias muchas muchas gracias porque entre todos habéis hecho que esto hoy sea posible y bueno no voy a meter más rollo ni más historias directamente directamente vamos a pasar a a leer algunas poesías que hemos que bueno por alguna por lo que sea las hemos elegido yo voy a leer una en euskera que es de Xaviera Moriza que la ha hecho exclusivamente para el libro penchatu sentitiu e hindut penchatu sentitiu gabe e hindut sentitiu penchatu gabe penchatzen dut beraz naiz esan zuera berdincezakel sentitzen dut beraz naiz existencia que llenak sentitizakezu nolakide lejakide lagun etxai menpeko menperatzale badira badira existencia batzuk austura natural batek paradosa ikan doatxuz sentimendu positibo guztien batasuna darakien ez da zure menitua euren pertsonetan autemantuzu fenomenoa eta eskertzen duzu autikunza izaki batzuek gizaki batzuek ez dituz ez dizute eusten beste aukerari maite ditazun baiz hatta u for Michael eta eta ez dituz ez dun nex然 ez izan omprensif ez idan ez lud ez Si dejaras de llorar y abrieras los ojos, vería reflejos de ti en todos. Todos los montes son cuestas, toda la mar es salada, la vida para nadie es descafeinada, la tristeza no tiene dueño y las nubes, si no te cubren hoy, te cubren mañana. Pero el horizonte siempre está ahí, quieto, esperando que nos quitemos las legañas. Invisibilidad, pasa la vida y no te veo, pero te siento muy cerca de mí. Intentas burlar al destino, tu color, el carmesí. Vuelas cortando el viento, como un poderoso bajarí. Quieres a los demás tanto, que es la forma de quererte a ti. Es una poesía de mi hermano Iker, para votar. Si alguien quiere leer algo, invitaos. O preguntar algo. Si tú quieres, Lucas, me puedes preguntar. ¿Quieres preguntar algo? Pregúntale, pregúntale. Bueno, hemos dicho que yo he conseguido mi objetivo, que alguien lo haya leído y le haya gustado. Y estamos consiguiendo otro objetivo, que es el de sacar la editorial adelante y poder dar un donativo a alguien, en este caso a Lucas. Y bueno, pues el primer donativo de los libros que hemos vendido, 300 euros. Bueno, ¿no tenéis preguntas? Sí, ¿me podéis seguir? Sí. ¿Pero siempre con la obra de Agustin? No, vamos a... Abiertos a todo. No, vamos a dar los dos. Abiertos a todo. Sí, sí, tenemos ciertas ideas en la cabeza y esto ha nacido, hombre, ha nacido como ha podido. Porque son los días que son y bueno, pues tiene que nacer como se puede. Pero sí, sí, sí pensamos... Sí, pensamos sí. ¿Y en el sector de la editorial solidaria? Sí, siempre. Porque para nosotros es importante, sobre todo en este caso, para mí, pues yo por ejemplo cuando conocí a Lucas me reflejé muchísimo. Porque yo de pequeño, y lo puede decir mi madre, es que era eso. Era igual, igual. Con la misma bulla y la misma energía. Y bueno, y la gente... Es que es alucinante cómo se queda todo el mundo con Lucas. Que es que todo Dios... O sea, tú pasas al lado y todo el mundo se queda así. Y se queda como enamorado, como extasiado. Pero es envidia de la buena. Por toda la energía, toda la fuerza que lleva dentro y las ganas de vivir. Y yo creo que eso es muy contagioso. Pero mucho. Y cuando eso lo puedes recibir de alguien con sinceridad, con luz, sin segundas intenciones, yo creo que eso es lo más grande que hay. Entonces, bueno, intentaremos poner esa fuerza... ¿Y la idea es un todo el poema? No. No, no, no. Bueno, esto han sido poemas, porque han sido poemas que, bueno, en estos tres años casi todos se han escrito en estos tres años. Y bueno, es un poco un resumen de muchas cosas que hemos vivido. Pero no, no, no va a ser siempre la poesía lo que... Este es el empiezo. Ya veremos por dónde estamos. Ahora hasta dónde llegamos. Todo esto va siendo un cúmulo de casualidades o causalidades, según Iñaki. Yo creo que son más causalidades. Y bueno, pues van surgiendo las cosas, pero no nos parece que cerrarse a algo en concreto, ni a alguien no. Abiertos a todo. Y a todas las ideas que haya, y a todo lo que vamos recibiendo de todos los que estáis aquí, de toda la gente que nos va apoyando. Y que es lo que me pierdo, porque empiezo a hablar, que es lo que quería decir. Que para mí es muy importante el hecho de que yo me imagine con 43 años, 43 años que he vivido con mi enfermedad, que para mí es algo, es parte de mí. No es como los demás podéis ver, que de repente veis y decís, jo, pues fíjate, pues no anda o no sé qué. Para mí es parte de mí, yo he nacido con eso. Yo he sufrido mucho más, yo hablando con Agustín, siempre he llegado a la conclusión que he sufrido mucho más por los sentimientos que por los huesos. Como dice ella, sentimientos de cristal, como tus huesos. Esa es la historia. Entonces para mí, exactamente, ayudar a Lucas no es ayudar, no es una ayuda física. Es más, una ayuda emocional. Es decir, hay una persona que, bueno, que te enamora, que te vuelve loco. Pues que tu esfuerzo, que las horas que pases puedan servir para que, no exactamente para que él viva mejor, para que todos vivamos mejor, para que todos podamos ayudar a alguien, al que sea, que necesite algo. Pero para mí eso ya es que me llena porque, claro, tenéis que pensar que yo he vivido con el problema. Que tú tengas un problema y con el paso del tiempo, que más o menos, pues el problema lo has medio dominado. Puedas pasar ese límite de ser siempre la persona a la que le ayudan, a la que le empujan, a la que, cuando soy autónomo, a la que, pues eso, a la que recibe todos los esfuerzos de los demás. Y que sea yo el que me esfuerce por los demás, pues eso lo llena muchísimo. Esa parte no la podemos hacer. Gracias. Bueno, pues ya. Yo os quiero dar el horno de buena, ¿verdad? Y me encantó lo que hay compartido con vosotros. Y me gustaría que sigáis compartiéndolo. Y como sugerencia, solo si os queda tiempo, compartidlo con vuestros jóvenes en algún colegio, en algún sitio donde necesiten un universo. Vale. Muchas gracias. Si me aguanta, sí. Idea. Pero coge por la idea. Por lo que queráis. Bueno, pues se supone que ahora, pues, sacarán... Vale, sí. Ahora sacarán algo para picar si no queréis decir nada, ni comentar nada, ni nadie se atreva a leer nada. ¿No? Es que esto me lo ha hecho. Te invito, ¿eh? Yo te miro aquí directamente. Sí. Me voy a decir una opinión que me ves a permitir. No sé qué ha sido más placer de leer el libro que conocemos. La verdad. Ha sido un tiempo que conocemos. Cuando el libro cae en mis manos, lo que voy a decir ahora, no es intimidad, ¿eh? Estaba ahora leyendo el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Es decir, el libro ya estaba alto. Y de verdad, ha sido un momento de placer de leerlo. Todo no ha sido biolines. Todo no ha sido biolines. Hace momentos que tiene que cerrarlo. Porque estaba removiendo mucho y estaba teniendo. Pero supongo que eso es bueno. Aunque cuando lo iba terminando, estaba con el libro que iba a aparecer en mi nombre. Y supongo que eso se llama el libro. Eso se llama leerlo en los comentarios. Gracias por lo que habéis escrito aquí. Y gracias por ti. Gracias por ti. Carne de bañina. Gracias. 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 Gracias.